Y la esposa mía me levanta. Mira, levántate. Y yo, pero ¿para qué tú quieres que me levante? Eras las tres de la mañana. Yo no le tengo miedo a nada. Yo solamente le tengo miedo a los desconocidos. Y la esposa mía me dice, levántate. Y yo, pero ¿para qué tú quieres que me levante? Y se escucha un ruido fuera de la casa. Y yo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Mire, los americanos, los gringos, los gringos no le tienen miedo a nada. ¿Usted ha visto las películas de Hollywood? ¿Usted ha visto las películas de Hollywood? Una película de Hollywood. Usted ve a la familia de los americanos, los gringos, ¿verdad que sí? Y él está acostado durmiendo, ¿qué era esto? Se escucha un ruido dentro de la casa, al final del pasillo. El pasillo está oscuro. Y se escucha el ruido allá, al final del pasillo. ¿Y qué hace el americano? ¿Qué hace? Escucha el ruido y se levanta. Y si el ruido viene del final del pasillo, el bien valiente camina para allá. Johnson. Johnson, ¿are you there, Johnson? Johnson. Es bien valiente camina para allá, ¿verdad que sí? Pero los boricuos no somos así. El boricuco escucha un ruido al final del pasillo y camina para el otro lado. Pedadito de la pared, mira. ¿Tito? ¿Tito, déjame la joven, Tito? Y son las 3 de la mañana. Yo tenía que estar durmiendo. Se escucha el ruido afuera que casi la mujer me ha empeñado que me levantara. Levántate. Pero ¿qué es lo que tú quieres que me levante? ¿Para que te asuma por la ventana? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Dice, ¿para que te asuma por la ventana? Para que cuando te vean piensen que hay perros en la casa. Y le dije, ¿por qué no te asumás tú? Para que cuando te vean piensen que hay que hacer tan brujada. ¡Gracias! Gracias.